Aleluya, palabra, y aquí me quedo. Amén. Aleluya, amén. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano por el precioso testimonio. Que ha dado hermano y así sigue el tiempo. Gloria a Dios. El Señor le bendiga más. Amén. Es una bendición. El Señor le va. Y uno se alegra. Porque mis hermanos pues que han podido ver el milagro de mi Señor en mi esposo. Sí, amén. Pero nosotros estamos contentos con el Señor. Y por ello dice que nosotros no lo tenemos de avergonza. Y quiero entonar una alabanza, amados hermanos. Tengo un ratito de no cantar. Que ya casi no veo. Pero el Señor siempre me da que me cante a él. Cantemos todos desde la puerta. Salmosín. Sí, Señor. Cantemos todos los hermanos, gozémonos en el nombre de Jesús. Cantemos. Y el Señor siempre me da que 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 me Pueblo, son grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria. Pueblo, son grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria. Pueblo, son grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria. Pueblo, son grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria. Pueblo, son grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande y digno de gloria. Pueblo, son grandiosas maravillas, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria. Pueblo, son grandiosas maravillas, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria, que no hay un Dios más grande y digno de gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor me permitió desempeñar este privilegio para que mi hermano le entregue el tiempo a mi hermano pastora y que el Señor le bendiga el mal. Amén. Aleluya. Bendiciones para todos, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. La honra y la gloria es para el Señor. Amén. Tenemos de gran motivo de estar alegres porque estar en este hermoso hogar, ¿verdad? Sabemos de que cada uno formamos un pueblo del Señor. Sabemos de que es una iglesia, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso nos gozamos. Y más en eso que nos ha dado el privilegio el Señor de hablar de su palabra, ¿verdad? Pero nos gozamos de gran manera. Amén. No somos grandes predicadores de elocuencia, pero hablamos de que Cristo salva y sana. Es lo principal. Y que ha muerto por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Amén. Juntamente con Él, ¿verdad? Gracias, Señor Jesús. Porque todos tenemos vida eterna. Ni que se haya en castigo, verás, pero tiene vida eterna. Pero nosotros juntamente con Cristo tenemos vida y eso nos gozamos. Gracias, Señor Jesús. Por eso nos gozamos más. Porque sabemos que al enemigo a veces no le gusta que uno hable de él porque él está dispuesto para una condenación. Y nosotros estamos dispuestos a una salvación que Cristo nos ha dado. Gracias, Señor Jesús. Busca una sagrada escritura. Vamos a leer una preciosa lectura. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 4. Allí vamos a leer. Gracias, Señor Jesús. Por su tiempo que nos ha dado para estar en este hermoso hogar. Sabemos que es por primera vez, pero nos gozamos por ello. Y sabemos que mi Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Isaías, capítulo 1, verso 4. Amén. Sabemos que la honra y la gloria del Señor, en el medito nombre de nuestro Padre Eterno, del Señor Jesucristo y del Santo Espíritu. Leemos la palabra de la manera siguiente. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Orémosle, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por su hermosa palabra, Señor, que en esta hermosa tarde ha traído, Señor, para mi corazón, Señor, sabiendo de dónde y cuál nos ha sacado, para dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos, mi Dios, la gloria y la honra es suya, Padre, en esta hermosa hora. Ponga sabiduría en nuestro corazón, Señor. Ponga esa gracia, esa obediencia a su palabra, mi Dios, que por ella vivimos, Señor, la que nos da vida, Señor. Gracias, Padre, abendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que se gocen con la palabra, mi Dios, que hemos leído, Señor. Gracias, Padre Santo, primeramente mi corazón se alegra, Señor. Gracias, Padre Santo, por ello, Señor. En su nombre, mi Dios, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo.